A los Lakers les convenía perder y no me hicieron caso. ¿Ya se dieron cuenta? Yo se los dije la semana pasada. Lakers y LeBron contra los Pelicans de Zion Williamson. Pierdan. Si hubieran perdido ese juego, luego habrían ido contra Sacramento, le ganan a Sacramento y entran a playoff contra Oklahoma, que ya demostró que no tiene armas. Ah, pero le ganaron a Pelicans. Órale, le tocó Denver. ¿Y qué pasó? Ya perdieron el primero. Y Denver le ha ganado nueve consecutivos a LeBron y su gente. ¡Nueve consecutivos! Te convenía perder con Pelicans. No, no era dejar de perder, era sentar a los titulares. Y así nadie se da cuenta. Le hicieron al macho, están con Denver y se las van a aplicar. Igual que el año pasado. Se los dije.